El Ayuntamiento de Guadalajara quiere una ciudad más limpia y para eso ha decidido llevar a cabo una acción especial de limpieza de grafitis en toda la ciudad. En turnos de mañana y tarde, los operarios de Valoriza se encargarán durante las próximas semanas de dejar las fachadas de los edificios limpias de pintadas. Realmente se limpian unos 7.000 metros cuadrados de grafitis al año. Estos 7.000 metros cuadrados se hacen prácticamente en un 80% en fachada privada. Con esta campaña lo que queremos es llegar solo en un mes a limpiar 3.000 metros cuadrados, es decir, casi la mitad de un año. Para ello, la empresa y el Ayuntamiento van a colaborar y en vez de haber un solo equipo a lo largo de la semana, habrá dos equipos que trabajarán de mañana y tarde. Los grafiteros no miran si se trata de edificios públicos o particulares a la hora de destrozar fachadas, por lo que desde la Concejalía señalan que, puesto que es un trabajo que podría suponer un destrozo en las paredes dependiendo de su material, es necesario hacer una petición expresa. Para limpiar un grafiti en una fachada privada, el ciudadano debe reclamarlo a través de la página web, a través de la aplicación de Smart Guadalajara. Una vez que hace esa reclamación o esa petición, tiene que firmar, si es una fachada privada, una documentación para habilitar a la empresa a que realice la limpieza como la podremos comprobar. El director de Valoriza explica cómo se ejecutan este tipo de trabajos. Una vez que identifiquemos qué tipo de fachada es, dependiendo de si es una fachada de cemento, una fachada de mármol, etc., pues se aplican distintos productos. Normalmente utilizamos o bien un decapante, que es un producto que es abrasivo sobre la superficie, entonces hay que ver bien qué tipo de superficie se aplica, se deja actuar durante 10, 15, 20 minutos y después se aplica agua a presión. En otras ocasiones donde no es posible la aplicación de este producto abrasivo, se suele pintar encima, se suele pintar del mismo tono que tenga la fachada. Se trata de la primera de las campañas de limpieza viaria prevista para este año, y es que a lo largo de 2021 se llevarán a cabo tres más. Gracias a las peticiones de los vecinos y del asesoramiento de Valoriza, se ha previsto una hoja de ruta que comienza con la limpieza de grafitis y después se realizará la retirada de deposiciones caninas. Ya estamos trabajando también con policía local, porque en esa campaña, además de empresa de limpieza, colaborará también la empresa de jardines y también colaborará la policía local para sancionar, ya que es uno de los problemas que ahora mismo los ciudadanos están reclamando más en el buzón ciudadano y en las aplicaciones. El servicio de limpieza tiene marcadas otras dos campañas, en concreto una para retirar los chicles de las calles y otra de enseres voluminosos que muchas veces se dejan junto a los contenedores de basura, pese a que existe un servicio gratuito del ayuntamiento que los lleva al punto limpio. Por lo tanto, la colaboración vecinal es esencial para mantener una ciudad más limpia, y quien no esté por la labor deberá pagar por incumplir las ordenanzas. Estamos en colaboración con policía local para intentar controlar mejor, aumentar los medios de policías dedicados a medio ambiente, a controlar la ordenanza de limpieza viaria, estética e higiene urbana. Creo que tenemos que incrementar las sanciones, creo que en esa labor tenemos que trabajar, porque lógicamente, además de pedir la colaboración y el civismo de las personas, yo creo que también las personas incívicas tienen que ser sancionadas. Se van a invertir entre 10 y 15.000 euros en esta primera campaña de limpieza de grafitis que ya ha comenzado.